Música Hola amigos, la receta de hoy van a ser unas empanadillas de atún. Podríamos pensar que es una receta muy sencilla, una receta común, pues sí, y además que todo el mundo puede saber hacerla. Quizás la particularidad de mis empanadillas es el tomate frito, el tomate frito lo elaboro yo personalmente, y le da un toque a la empanadilla muy bueno. Luego lo que utilizamos, aparte de un bote de tomate triturado, ya frito, pues dos huevos cocidos, que los tenemos que picar muy pequeñitos, una lata de atún en escabeche, y luego ponemos el paquete de empanadillas, lo vamos a mezclar todo y luego lo desfreiremos. Muy sencillo. Música Voy a hacer el tomate frito que hago siempre para cualquier receta. Entonces, en un cazo, echamos dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, en este caso de Jaén, que es el mejor que hay. Lo ponemos... Ahí, perfecto. En cuanto está un poquito caliente, echamos un bote de tomate de medio kilo triturado. Y lo aderezamos a gusto, con un poquito de sal. Y luego, no echamos ahora todos los ingredientes de sal y azúcar y lo iremos probando. Y el azúcar... Ah, sí. Vale. Muy bien. Lo tenemos así hasta que se haga, a fuego lentito, y cuando ya veamos que está preparado, lo apagaremos. Muy bien. Bueno, como ya he comentado, es una lata de medio kilo de tomate triturado y ya que lo hemos frito. Entonces, vamos a ver si lo he hecho todo. A veces no lo he hecho todo entero. Vamos a ver. Vamos a echar esto. Echamos los dos huevos cocidos. Bueno, de momento dejo también un poco, porque no sé cómo va a quedar. Y luego la lata de atún, también, pues, desmigajada, ¿eh? Todo lo que podamos. Vale, pues ya está. Echamos esto ahora y ya, ahora lo mezclo, ya os lo muestro. Pues ya estoy mezclándolo todo, como os he dicho. Al final le he dejado un poco de atún, porque si he hecho demasiado, a lo mejor se quedan un poquito más secas, entonces he dejado un poco de la lata. Lo que sí he echado es todo el huevo. Entonces, prácticamente todo el tomate, muy poquito he dejado también. Vamos, el tomate incluso, nada, el tomate se puede echar de entero, ¿eh? Para que queden más jugosas. Lo mezclo del todo y esta es la masa que vamos a tener en las empanadillas. Pues vamos a rellenar ya las empanadillas. Entonces, pues vamos a coger con una cucharita pequeña, pues rellenamos. A mí me gusta rellenarlas bien completitas. Así, y con un tenedor, pues le dejamos la marca. Y así la tenemos ya la empanadilla formada, ¿de acuerdo? Pues ahora las vamos a rellenar todas y luego las vamos a freír. Pues ya vamos a freír nuestras riquísimas empanadillas. Aquí las tenemos todas ya. Pues venga, con el aceite, pues prácticamente calentito. Bueno, a lo mejor no está muy calentito del todo. Echamos cuatro. Venga, que se está friando ya. Vamos a ponerlas más fuertes. Pues aquí estamos con las empanadillas. Ahí le damos la vueltecita. Qué ricas. Vamos a ponerlas que no se nos tueste demasiado. Esto se hace rápido. Pues ya está. Vamos a sacarlas igual en papel absorbente para que suelten la grasa. Y vamos a terminar de freírlas todas. Pues ya hemos terminado las empanadillas. Aquí os las muestro. Que estas están para comernos las ahora mismo. Buenísimas. Os recomiendo que las hagáis. Os encantarán. Eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!